Buenos días, este mes vamos a ver la unidad correspondiente a la estadística de segundo de la ESO. La estadística ya fue tratada en el curso primero de la ESO junto a la prueba de urbina. Nuestros alumnos pueden recordar todo lo que está pulsando este botón. Dicho esto, empezamos motivando nuestra unidad con un partido de baloncesto. Bien sabido por nuestros alumnos que los botones están llenos de estadísticas y sería interesante que ellos comprendieran la utilidad de las mismas. A todo seguido pasamos a ver la diferencia entre operación, muestra, individuo y carácter. Lo interesante de este apartado es que lo vamos a explicar todo a través de ejemplos sacados prácticamente de la presa. Por ejemplo, lo de diferente operación muestra en un control de calidad. Dicho esto, pasamos ya a lo que es el carácter, las variables estadísticas. Y aquí como vemos, pues tenemos diferentes, como por ejemplo el color favorito. En este caso, Descartes nos va a generar 10 personas de unidad con el color que prefieren. Y una vez que veamos la forma aleatoria, vamos a sacar conclusiones. Como que no son medibles numéricamente, que no tiene sentido ordenarlos, que no son consecutivos. Y ya se pasa con una palabra. Bueno, pues esto lo vamos a ver con diferentes ejemplos. En este caso, 3. También vamos a ver el concepto de lo que es una variable discreta. Un concepto de variable discreta. Y también vamos a hacerlo a través de ejemplos. Como por ejemplo, suma de datos. Esto suma las caras superiores. En una forma aleatoria vamos a ir generando. Hasta que saquemos nosotros mismos la conclusión. Y ya por último, vamos a ver las variables continuas. Aquí tenemos. Vamos a generar con Descartes una serie de valores. Y a reflexionar con nuestros alumnos. ¿Por qué? Y cuáles son las características de una variable continua, como es este caso. Y aquí tendremos unos ejercicios para que nuestros alumnos practiquen. Se ha comprendido correctamente lo que es. Dicho esto, pasaríamos a la ordenación de los datos. Muy importante, la tabulación. La tabulación. Y aquí vamos a generar. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Con los cinco habría que verlo después. Y nosotros vamos a ver cada uno de los elementos de forma interactiva. Así. Y aquí. Después tendríamos otra vez. Un ejemplo donde Descartes nos va a ir con nuestra ayuda. Nos va a ir haciendo un recuento, como ya vemos. Vamos a mostrar la variable de nada. Calcular por calcular la frecuencia relativa. La frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa. Y aquí tenemos diferentes ejemplos. Y aquí ejemplos para realizar. Lo mismo vamos a realizar con una variable cualitativa. Una variable cualitativa. Y aquí nos va a volver a explicar. Y nos va a dar la diferencia. Y ya no tiene sentido hablar de la frecuencia acumulada. Y aquí es un ejercicio para que nuestros alumnos puedan practicar y calcular yo mismo sus propias tablas. Y aprendan así a utilizarlo correctamente. Dicho esto, pasamos a holográfico. Vamos a mirarlo en dos partes. Como viven la variable combinativa y la variable discreta. Las variables continuas, los histogramas, las vamos a dejar para terceros. Y aquí lo mismo, primero se va presentando por respecto a la barra, el número de casos y cómo vamos a representar. Y aquí un ejercicio. Y las variables cualitativas se pueden hacer también por un diagrama de insectos. Y lo que vamos a mirar aquí. Como se formaría. Y para que vayamos viendo cómo se va a acordar. Como los colores, el recuento y cómo se ha obtenido el valor de insectos. Y ya pasamos a la variable discreta. Aquí sería un cálculo de diagrama de barras. Aquí lo mismo pero con el polígono de frecuencias. Aquí puede ser de frecuencias o de frecuencias acumuladas. Y el diagrama de insectos. Y una vez que hemos visto esto, vamos a pasar a las medidas de descentralización. Lo que sería la media aritmética, la mediana y la moda. En todos los casos vamos a verlo siempre en caso de ser poco dato. Directamente a través de la fórmula. O si trabajamos con mucho dato vamos a utilizarnos la tabla. Aquí no se explica. En una forma muy gráfica. Cómo se realizaría la tabla. Lo mismo vamos a hacer con la mediana. Y si tiene pocos datos que sean impares. Como se calcula. O si tiene pocos datos que son pares. Y por simplificar y no complicar mucho a los alumnos. Con muchos datos solo el caso impar. Y ya el último concepto que se va a ver en este año. Que va a ser la moda. Que se va dando frecuente. Y aquí la moda. Esa es la moda. Y ya para terminar como siempre. Pues aquí tenemos una serie de valores. Para que nuestros alumnos vayan comprobando. Vayan circulando la media. La mediana y la moda. Bien. Aquí está el resumen. Un resumen. Muy cortito. Y sobre todo. La parte más interesante. En el punto de vista. Del proyecto Descartes. Son las gran variedad de ejercicios. Variedad de ejercicios. para que usen las variables, la tabulación de la variable discreta, para que nuestro alumno vaya practicando, o también ordenación de la variable cualitativa, realización de diagramas de barras para la variable cualitativa, diagramas de sectores, variable discreta, diagramas de barras, polígono de frecuencias, de sectores, y ya las medidas de centralización, si bien se especularían las tres que hemos visto, y ya como siempre la autoevolución. Y ya para terminar, para saber más, nos explica algunos casos particulares de, aunque ya lo veremos para abrir boca, y se verá en tercero lo que es la marca de clase de cuando vamos a ocupar en intervalos. Y señalando un poquito de eso en los cuartiles, aquí un poquito más para que nuestros alumnos vean un poquito más la utilidad que tiene la estadística. Bueno, esto ha sido todo, espero que os haya interesado. Hasta la próxima.